Y ahora niños, después de la escuela, a bailar, pero el tucanazo, órale Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar en sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar en sentado El tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucatucatucatucanazo Bailemos con el tucatucatucatucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar en sentado El tucanazo, el tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el tucatucatucatucanazo Bailemos con el tucatucatucatucatucanazo Y nos vamos con un saludo para todos los tucancillos En todo el mundo ¡Échenle ganas bebes!